Pero como allá ya el vestido se ve bien bonito, ellas lo compran, pero yo digo, si ellas supieran de dónde ese vestidito, por dónde comenzó. Digo, si ellas supieran lo que están dando por el vestido y a la pobrecita, ya saber cuánto le pagaron porque lo hizo. Tal vez no los compraran por decir, puchica, cuánto estoy pagando yo por el vestido y la que lo hizo, lo que le pagaron, dos dólares. Que de siempre nos decían que era bueno aprender a bordar porque ganaba una en la casa, cuidaba a los niños, 15 años ya de bordar. Cuando mi esposo trabaja, mi día empieza a las 4 y media de la mañana. Después de comer, como a las 6 y media, sigo bordando hasta la hora que pueda aguantar. La realidad de una bordadora no es todo el tiempo risa, que galán cose, tiene su dinero. No, esa no es la realidad. Hay veces que en mi cocina no hay nada, ni siquiera una taza de café. Casi los 13 años por día. No es que solo de bordado le doy el bachillerato a la hipotánea. Pero eso sí, yo me depelaba bordando, yo no me acuerdo. Venía él, le daba cena y ya después me sentaba allí, me cocieron. Y él, apagué esa luz, venía a acostarte. Ah, espérate, le decía, yo voy a cocer. Y gracias a Dios que con ese trabajo vamos allí haciendo ese esfuerzo para sacarlos ellos adelante, que estudié en mi mamá. Ella empezó a bordar desde bien pequeña, ella empezó desde 12 años. No quiero dejar al niño solo, porque hay tantos muchachos vagos. Y yo no quiero que él se haga así. Ah, y la radiografía fue que me salió que tenía artritis. Pero mire, doctor, lo que yo le quería decir era que de aquí, ya de aquí, mire, ahí está el trabajo. Ay, de aquí a los pasos. ¿Cómo dice? ¿Para toda la vida? Pues sí. Ah, aquí tenía yo mis colores, aquí los tenía yo, ¿eh? Los destapas los agarró. Los chicas, los chicas, los chicas, los huevos, los baracopis, ¡hombre! Miren, este, que yo le quería preguntar, si las figuritas de la vez pasada, las que me he entregado en estas dos semanas, la van a pagar igual, porque fíjense que algunas tenían más trabajo que las otras. Ah, no la van a pagar igual. Ah, porque fíjense que dentro de mis cuentas me van a salir 27 dólares. me va a quitar dos piezas 18 dólares mamá le importó ¿y por qué usted? ¡Ay, señorita! perdón pero vea estos dolores no los siento yo le dije nada sino que en los brazos y además más sacrificios miren serán 5 bolsaritas lo que me den serán 10 pero son específicos para darle de comer a mis hijos después y ir a esas reuniones para que a mí me vayan a quitar el trabajo Dios guarde ¿quieren? sí 20 piezas he traído yo o sea que son 45 bolsaritas dos semanas de trabajo ¿cómo? 8 piezas más pero ¿por qué usted? si están igualitos que las nuestras y no te da vergüenza ni como una vieja sola y desamparada si te metes ¿ah? no te da vergüenza que a esta pobre mujer te han chupado hasta en el cuerpo te han chupado a esta pobre inmola ¿ah? pero con una esposa y no tiene así pagaron las personas y las velas yo pienso así que si ellos supieran lo que han pagado por hacer el vestidito digo yo tal vez no los compraran digo yo porque si ellos no lo vendieran allá ¿qué hicieron? pero como lo venden porque la gente no sabe cómo les ha costado hacer el vestidito a la mujer es mi mi es de